Adana y Evo cumple su primer aniversario. ¿Te quieres ganar este televisor de 50 pulgadas? ¡Suscríbete! Seguimos con más de Adana y Evo y llegó el momento de los consejos legales por el librito. Apunte este número de teléfono porque probablemente usted tiene dudas. 809-368-0969. El tema del día de hoy es ya la regularización de las domésticas. Se entró en vigencia recientemente, se puede decir así, el método en el cual la persona que le paga a la asistente que va a la casa, le ayuda con la limpieza y demás. La TCS, todo lo que usted tiene que pagar y toda la regularización de las domésticas. Y vamos a hablar de este tema con la abogada Paola Romero Arnó, quien es abogada con experiencia en negocios, corporativo, prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Así que, Paola, bienvenida. Gracias, mi amor. Me encanta como que la descripción de a lo que más me dedico no pega como con el tema del día de hoy. No, pero tú sabes de todo y un poco más. Te iba a haberlo dejado en abogado y ya. Ok. Abogada, montra en cualquier tema. ¿Por qué lo abogado hay que decirle doctor o doctora? No, esos son algunas personas porque yo me llamo Paola. Pero ustedes hacen doctorados. Sí, realmente antes los abogados salían como doctores en Derecho. Ya desde hace muchos años ya no salen con ese título. Es una licenciatura y el que, y digamos que los doctores en Derecho son las personas que hacen su doctorado. O sea, pero a ti te podemos decir doctora. No, porque realmente yo soy licenciada. Ok, perfecto. Pero estamos acostumbrados a que nos digan doctores. No hay problema. Porque todo el mundo sabe que a menos que tú hagas un doctorado, son doctores de mentirita. Uh, ok. Paola, ¿qué es lo que primero tenemos que tomar en cuenta si vamos a regular, a montarnos en esta ola de la regularización de las domésticas? Miren, en primer lugar lo que hay que saber es que el trabajo doméstico sí estaba ya regulado. El tema está en que las premisas bajo el cual estaba regulado contenían en nuestro código de trabajo actual un régimen especial que se encuentra en el artículo, perdón, en el título 4 del código de trabajo. Y es muy interesante todo este tema porque hay muchas previsiones que establece el código de trabajo que muchas personas desconocen y que si bien no han sido modificados en virtud de la resolución que emitió el Ministerio de Trabajo, porque una resolución no puede, no tiene primacía sobre la ley. O sea, en materia de derechos hay rangos, digamos. Por eso dicen por ahí que nunca trates como constitución aquel que te trata como resolución, ¿verdad? Eso es una... ¡Wow! Espérate un momento. Eso es una... Porque se sabe que en materia de derechos hay rangos. O sea, las leyes ninguna puede estar por encima de la constitución, etc. Sí. Entonces, ¿qué establece la ley? El artículo 258 define al trabajo doméstico como los que se dedican de modo exclusivo y en forma habitual y continua a labores de cocina, asistencia y demás propias de un hogar o de un sitio de residencia o habitación particular. O sea, siempre y cuando no importe un lucro, o sea, siempre y cuando no sea un negocio y esas sean las funciones que se hacen, dígase, no son trabajadores domésticos quienes trabajan esas labores de aseo, cocina, dentro de una oficina. Entonces, ni tampoco son trabajadores domésticos los que pertenecen al consorcio de propietarios de un condominio, o sea, las personas, los conserjes que están ahí en las particularidades. Oigan, ¿y tú qué dice la ley? La ley dice que salvo convenio en contrario, la retribución de los domésticos comprende, además de los pagos de dinero, alojamiento y alimentos de calidad corriente. Los alimentos y habitación que se den al doméstico se estiman como equivalentes al 50% del salario que reciben numerarios. O sea, todo el mundo habla de que, ustedes saben que, y eso es una pregunta muy común que se hace, cuando tú tienes a una doméstica en tu casa, si tú tienes que liquidarla. Entonces, se sabe que en virtud de eso, la ley establece que solamente le tocan los derechos adquiridos, dígase, las vacaciones y el salario navidad, que son los derechos adquiridos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las domésticas entran en un régimen especial del código de trabajo que establece que parte de su salario es el alojamiento que reciben y la comida que perciben mientras están en tu casa. Estamos hablando de que es una persona que vive ahí. Claro, y tú la mantienes de comida y techo. Exactamente. Entonces, ¿qué hay que partir de cara a qué fue lo que hizo el Ministerio de Trabajo con la regularización de todo este tema del trabajo doméstico? Esa guía de formalización de trabajo doméstico la pueden conseguir en la página del Ministerio de Trabajo. Es bastante interesante y es sumamente digerible y habla de en qué consiste todo eso. Básicamente, la ley establece que debe de hacerse un contrato de trabajo que se debe registrar en el Ministerio de Trabajo. Actualmente estamos en un plan piloto. Muchas personas todavía no han incurrido en todo este registro. Realmente, lo del contrato es opcional. La ley establece, perdón, la resolución, porque no es una ley importante aclarar. La ley establece que ellos pueden dirigirse al Ministerio de Trabajo y con los detalles que ellos les van a pedir y la copia de la cédula de las partes se puede hacer ese momento ahí mismo. Entonces, ¿cuáles son algunas particularidades que debemos tomar en cuenta? Una de ellas es la jornada de trabajo, que fue una de las cosas que más causó mucho revuelo con este tema. Y esto habla de que la jornada de trabajo no debe ser más de ocho horas diarias ni más de cuarenta y cuatro horas semanales. Así lo establece el Código de Trabajo para todos los trabajadores. O sea que de alguna manera quiere sacar de este régimen especial a las domésticas y en cuanto a la jornada de trabajo le confiere los derechos que tiene cualquier trabajador ordinario. Por ejemplo, si yo tengo la persona que me asiste en este tipo de casos, va tres veces a la semana o sencillamente va dos veces a la semana o una vez a la semana porque se da ese tipo de casos, no cabe dentro de lo que establece. No cabe dentro de esto y pasa igual con el caso porque otra de las particularidades que tiene esta resolución es que establece un mínimo de salario acordado que no debe ser menor de 10 mil pesos mensuales. Entonces la gente pregunta, entonces si yo le pago menos porque va una vez a la semana, ¿tengo que pagarle 10 mil pesos por una vez a la semana? No, no tiene que pagarle 10 mil pesos por una vez a la semana porque al final las convenciones, el contrato de trabajo es aquel que se refuten los hechos. O sea, las disposiciones del contrato laboral, aunque entran bajo un régimen especial, las partes pueden convenir sobre cualquier punto. Sin embargo, todo este tema de la jornada laboral de las ocho horas y del salario de descanso semanal, que debe de ser de 36 horas, es lo que básicamente aplicaría para el caso de esos 10 mil pesos mensuales. En el caso de que tú tengas a una persona que ya gane más de 10 mil pesos, entonces tú no le puedes bajar el salario porque la ley establece que no se le puede bajar el salario a ningún trabajador. Y como no se le puede bajar el salario a ningún trabajador, la persona que contrata tiene que hacer o cumplir algún tipo de requerimiento de cara a la ley. Es decir, yo tengo que hacer algún tipo de registro de que, mira, Marola está trabajando en la casa, tengo que sacar el registro de que yo estoy cumpliendo con la TCS y demás. Exacto. Mire, una de las cosas más importantes que trajo esta resolución es básicamente para poder entrar a las domésticas bajo el régimen de la seguridad social. Entonces, a estos fines, este registro se hace en el Ministerio de Trabajo. Tú puedes registrar el contrato que también la resolución o la guía que emitió el Ministerio de Trabajo establece que tú puedes hacerlo de otra manera electrónica, que tampoco es necesario hacer un contrato por escrito, pero básicamente el gobierno junto a los sectores sociales han aprobado un plan piloto, como les comentaba, para incluir a las domésticas en el sistema dominicano de seguridad social bajo el régimen contributivo subsidiado, bajo un esquema de aporte fijo. O sea, no importa cuál sea el salario, el aporte fijo siempre va a ser el mismo y se divide de la siguiente manera. Hay 571 pesos con 50 centavos que lo paga el empleador. O sea, lo paga, ¿quién que está trabajando para quién aquí? Marola está trabajando para ti. Para mí. ¿No puedes arrepentir? Bueno, yo puedo trabajar para ella, lo que pasa es que ella va a ir más suave porque como yo vivo solo. Ay, qué considerado. Qué consecuencia. Qué bueno eres amigo. Bueno, en ese caso lo pagarías tú, Don Elliot. O sea, yo le doy 10 mil pesos, entonces tengo que pagar 500 adicionales. Exacto, exacto. Tú básicamente no es que tú lo vas a pagar de esa manera. Tú lo que le vas a hacer a reducirle a ella 28.50 pesos de su salario. Eso hace un total de 600 pesos más un aporte que está haciendo el Estado de casi 260 pesos para financiar las prestaciones de la seguridad social. Algo que pasa mucho es, tú sabes que, y sería muy bueno, les voy a recomendar a alguien para hablar de ese tema de seguridad social, porque es muy interesante, de que muchas personas de las que trabajan en nuestras casas ya están, básicamente tienen su seguro, pero no están cotizando en TCS, porque básicamente tienen ese seguro de cara al régimen de lo que todos nosotros pagamos. O sea, todo el mundo sabe que en el régimen de seguridad social, catitas de cuenta, con eso se subsidian otras personas que no tienen seguro. Entonces, sería muy interesante, es una recomendación. Muy bien, muy bien. Gracias. Para alguien que pueda trabajar y pueda explicarles bien cómo funciona este tema. Por otro lado, una de las particularidades que tiene esta, digamos, que causó la conmoción es el tema de derechos que ya estaban garantizados bajo el código de trabajo, como el tema de las vacaciones. Las vacaciones sí están contempladas en la ley, y la ley establece que esa persona, luego de un año ininterrumpido, tiene derecho a sus 14 días de vacaciones, como tiene cualquier empleado ordinario, y también que se le paguen en el caso de no haberlas disfrutado. ¿Se le da vacaciones a la persona que trabaja solo una vez a la semana o dos veces a la semana? Es que al margen de cuál sea la jornada laboral que tú pactes con esa persona, si esa persona tiene más de un año interrumpido, tiene derecho a sus vacaciones, pero todo va a depender de lo que ustedes pacten también. Claro. Y una pregunta, si la persona no quiere tomar las vacaciones y desea que sean pagadas y trabajar, o sea, mira, no, yo no me quiero ir de vacaciones, págame mis vacaciones. Mira, es algo que tú puedes hacerlo en ponerte de acuerdo con el empleado, pero lo normal y lo correcto es que las personas tomen sus vacaciones. Pero hay, por ejemplo, mis domésticas que nos ayudan en el hogar prefieren para que sean pagadas. Entonces, a veces yo no sé si eso está dentro de la ley, si está correcto. Pero al margen de todo, a ver, ¿qué son pagar las vacaciones? Que ella no se vaya del trabajo y se le paga. Porque al final, básicamente, pero al final lo que la ley establece, si la ley establece todo un, una forma en que se pagan los días cuando la persona está de vacaciones, básicamente lo que te viene saliendo es un poquitico más. O sea, no te creas que es algo exorbitante. De hecho, en muchos lugares malpractican el tema de que, básicamente, la persona se va de vacaciones y simplemente te están pagando tu salario y tú estás en tu casa. Pero la ley establece cómo se debe pagar ese salario de las vacaciones según el tiempo que la ley establezca. Vamos a buscarlo en el Código de Trabajo porque no me lo sodememos. Gracias. Perfecto. Ahora mismo te lo voy. Paola, si hay mujeres que deciden no, le dicen a su empleador, no, mira, yo no quiero que usted me meta en eso, en esa T6. Es rara. No entiendo y no quiero. ¿Qué uno hace? Al final va a ser muy difícil que te digan que no quieren porque, al final, esto es algo que les conviene a ellas realmente. A largo plazo. Porque garantiza, digamos, que mayores derechos, especialmente en lo que tiene que ver con la jornada de trabajo. Que todos sabemos que en la práctica no muchas veces se da de esa manera, de un horario, digamos, que tan limitado. Me pregunta por aquí. Pudiera trabajar hasta más tarde también. Me pregunta por aquí, Yocasta, que por qué en algunos trabajos no pagan las vacaciones y por qué sucede eso, que en algunos sí, en otros no. Bueno, eso va a depender de la política del lugar, pero sí le puedo decir, por ejemplo, nosotros en certeza, nosotros que eso es lo que estoy hablando ahora mismo, la política de vacaciones. Recuerden que el derecho laboral no es mi área. No que no es mi fuerte, no es mi área de ejercicio en el día a día. Entonces, ¿verdad? La ley no, no lo sabemos de memoria. Pero lo más importante, a los fines de saber todo esto y definir todos estos temas es que es importante que nosotros conozcamos nuestros derechos y que en el contrato de trabajo, que no necesariamente tiene que ser por escrito, puede ser verbal, nosotros tengamos bastante claro cuáles son las políticas de vacaciones de ese lugar. Porque las políticas de vacaciones, al margen de lo que establezca la ley, pueden ser diferentes en cada empresa. Hay empresas que dan más beneficios de lo que la ley establece. Y hay otras que básicamente te dan los mismos, los mínimos que establece la norma. Por ejemplo, la ley establece cuándo deben de pagarse las vacaciones, que tienen que ser antes de la persona salir de vacaciones. Pero en muchos casos eso no, sencillamente no será así. Pero lo más importante es que la política sea conocida por todos los empleados. Por eso yo recomiendo que en el caso de que tú seas un empresario, esa política de vacaciones esté escrita y que sea de conocimiento para cada uno de los, cada uno de las personas que están. De los incumbentes. Exactamente. Mientras Paola va buscando esta información, sigo con Yocasta y ella dice que en algunos trabajos piensan que los empleados no conocen sus derechos laborales y quieren explotar a los empleados. Usted, si tiene alguna pregunta sobre el tema, puede llamar al 809-368-0969 o escribirnos a WhatsApp 829-292-8501 y nosotros con gusto vamos a leer. Estamos hablando con la licenciada abogada Paola Romero, quien nos está hablando sobre la regularización de las domésticas en el nuevo código del Ministerio de Trabajo. En la nueva resolución. En la nueva resolución, exacto. El código de trabajo está ahí. Siempre ha estado, ahora se está poniendo como más. Oigan lo que dice el código de trabajo en esta pregunta que me ha hecho mi querida Mariel. La ley establece que el salario correspondiente al periodo de vacaciones debe ser pagado al trabajador el día antes del inicio de estas, junto con los salarios que a la fecha se hubiera ganado. Y dice que el salario correspondiente al periodo de vacaciones comprende la remuneración habitual conforme a lo establecido en el artículo 277, que lo vamos a ver ahora. También dice que durante el periodo de vacaciones el trabajador no podrá prestar servicios remunerado o no a ningún otro empleador. Establece que el derecho de vacaciones no puede ser en ningún caso objeto de compensación ni de sustitución alguna. Y ahí vamos con lo que hablabas ahorita, con el tema de la compensación. O sea, eso es algo que en el marco de la conveniencia para ambas partes y siempre y cuando sea de mutuo acuerdo, porque sucede muchas veces que hay lugares que te obligan a tomar las vacaciones y hay empleados que no quieren tomar las vacaciones. Pero siempre es importante establecer lo siguiente, aunque esta resolución del tema de las domésticas, digamos que confiere cierta regularización, por ejemplo, en el caso de la jornada de trabajo, para un régimen que según lo que establece la ley es un régimen especial. Acuérdense que el título 4 del Código de Trabajo establece cuál es el régimen de las domésticas. Y sobre esa base es importante considerar que no todas las disposiciones generales del trabajo ordinario aplican para las domésticas. Ok, ok, ok. No sé si te contesté la pregunta. Sí, claro que yes. No, me queda sumamente claro. En fin, entonces, la persona sencillamente tendría que, es un porcentaje que se le paga del sueldo. Dirigirse al Ministerio de Trabajo. En la página web, puede ser. Y en la página web vamos a tener mucha información. De hecho, la guía de trabajo doméstico está bastante completa, sumamente digerible y fácil de entender también. Muy bien. Aunque sí es importante destacar que esto es un plan piloto, aunque la resolución ya salió. Digamos que los esfuerzos del Estado de regular, todo este tema va a depender mucho de qué tanto se acepte en la ciudadanía general esto. Creo que hace poco lanzaron las estadísticas de cuántas personas ya habían hecho. No sé, yo misma te digo que hicimos un borrador del contrato y digamos que este tema no ha tenido mucha... Repercusión. Mucha repercusión. Vamos a ver en qué va a parar todo este tema. ¿Qué debe hacer el empleador? Porque se supone que la doméstica debe de firmar un contrato. Sí. ¿A dónde no lo imprime? Acuérdate que el contrato no es... O sea, hacerlo por escrito no es obligatorio. Ok. O sea, lo importante es que si no lo hacen por escrito, las partes se dirijan al Ministerio de Trabajo y allá les llenan toda su planilla para hacer el registro. Ok. Ok, perfecto. Genial. ¿Algún cursito o algo que tú tengas por ahí, Paola? Bueno, no tenemos curso de este tema, pero sí tenemos cursos de Certeza Academy. Vamos a tener el día 29 de este mes un curso de vinculación de personas expuestas políticamente para los sujetos obligados, tanto financieros como los financieros. Y vamos a tener también en los próximos días... Déjame ver la fecha específica, porque, señores, miren... Tranquila. La fecha específica de un curso, que ese curso va a estar súper bueno, porque vamos a tener... ¿Está dirigido a quién? Está dirigido a todo el público general y sujetos obligados de la ley de lavado de activos, donde vamos a estar hablando sobre la prevención de lavado de activos en el mundo de los negocios. Una mirada desde la perspectiva de la persecución. Ustedes saben que en el marco de todos estos casos que estamos viendo en la prensa y todo eso, queremos entender cuál es la debida diligencia que necesita el Ministerio Público. O sea, de cara a la persecución del lavado de activos, ¿cuáles son aquellas previsiones? Y vamos a tener, de hecho, a un fiscal dando esa capacitación, así que va a estar súper, súper buena. Esta actividad está pautada para realizarse en las instalaciones de Certeza el próximo 29 de junio a las 6 de la tarde. Así que para más información pueden seguirnos en las redes sociales certeza.academy. Y como Paola Romero R. Como Paola Romero Arnó. Arnó, perdón. Paola Romero Arnó. Encontrar en las redes sociales. Muy bien, gracias Paola. Y nosotros continuamos en el paraíso de Adana, porque Evo ya no está. Disfruta de todo el contenido de Adana y Evo y llévate este televisor. Suscríbete, comenta, dale like. Y el 16 de junio sabremos si es tuyo.